Y desbordamiento de ríos, sectores anegados, apagones, son algunas de las consecuencias del primer aguacero registrado en el oriente de Venezuela en este 2023. 90 litros de agua por segundo cayeron en la región. Y aclara esto el panorama de lo que se vaticina para esta temporada de lluvias en el país. ¿Está el país preparado para esto? Jesús Albino nos trae el reporte. Gracias. A esta hora establecemos un contacto desde el oriente de Venezuela. Aquí las precipitaciones registradas durante el pasado domingo dejaron algunos hechos que resaltar. Por ejemplo, en el estado Sucre hubo desbordamiento de ríos, al igual que en el estado Monagas, que afectaron algunas poblaciones cercanas a estos. Quienes habitan en esta zona solicitan a las autoridades realizar el dragado y la limpieza de estos ríos. Estamos hablando del estado Sucre y el estado Monagas. En el estado Anzuategui hubo anegación de algunos sectores producto de la obstrucción de los canales de alivio y los drenajes. Pero las autoridades señalaron que habían realizado un trabajo previo y la inconsciencia de algunas personas que habitan cerca de estos lugares causaron estas obstrucciones. Encontraron objetos como colchones, neveras, piezas, paredes y otros grandes desechos obstruyendo estos drenajes que fueron o están siendo levantados para evitar situaciones posteriores. Pero piden a la población que esta temporada de lluvias, que promete ser la más fuerte de la historia en Venezuela, se tomen todas las medidas de previsión necesarias. No solo por las autoridades, sino también por quienes habitan en zonas de riesgo. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos los estudios en Miami. Mientras tanto, en el estado Lara, más de 50 viviendas resultaron afectadas tras las últimas precipitaciones en la entidad. El director regional de Protección Civil, Luis Mujica, señaló que 56 viviendas en total de la parroquia Guerrera Ana Soto reportaron anegaciones por las lluvias registradas en las últimas horas. En seis comunidades de Guerrera Ana Soto, para un total de 56 viviendas afectadas por anegación leve, tenemos registro de desbordamiento de seis quebradas en la parroquia. Dijo Mujica, además, a la cadena de noticias venezolana Unión Radio. Añadió el vocero del organismo que en la parroquia Freitas del municipio Crespo también se registró el colapso parcial de una vivienda. Trabajadores de la Administración Pública acusan a Fede Cámaras de ser cómplices del régimen de Nicolás Maduro por pretender fijar un salario mínimo de 30 dólares a partir de este primero de mayo. Joan Álvarez con el reporte. A esta hora, trabajadores de la Administración Pública protestan a las afueras de Fede Cámaras en rechazo a la propuesta salarial que pretende imponer el régimen de Nicolás Maduro, en donde afirman que voceros de Fede Cámaras son cómplices de esta propuesta que establecería a partir del primero de mayo un salario mínimo de 30 dólares mensuales. Escuchemos. Porque nos hemos encontrado todos estos días al nuevo Ministro de Trabajo, Jorge Roy, que es el que vemos por los medios de comunicación hablando en nombre de los trabajadores, hablando en nombre de las centrales, hablando en nombre del gobierno y evidentemente de las federaciones. En contra, todos los trabajadores de base estamos en contra y rechazamos la pretensión de Fede Cámaras de quitarle las prestaciones sociales a todos los trabajadores de Venezuela. Cualquier aumento que vaya en contra del artículo 91 lo acataremos, lo tendremos, pero seguiremos en la calle rechazando ese aumento y en contra del robo de las prestaciones sociales a los trabajadores en Venezuela. 30 dólares el aumento, es lo que rumora y es lo que pretenden ellos. Y entonces dan una serie de bonificaciones que tampoco benefician al trabajador. Por ahí dicen que van a eliminar el sexta ticket para dar un ticket alimentario de acuerdo a la canasta básica, por favor. Eso es una barbaridad lo que pretenden decir, cuando ni siquiera han aumentado el salario de acuerdo al artículo de la Constitución, de acuerdo a la canasta básica. Nosotros estamos pidiendo 950 dólares. Los trabajadores anunciaron acciones de calle para el primero de mayo, Día del Trabajador, en rechazo a este presunto aumento salarial que pretende imponer el régimen de Maduro. Pues afirman que este debe ser fijado con base al valor de la canasta básica alimentaria que ronda hoy día los 500 dólares mensual. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y ahora nos vamos a Táchira, donde los maestros marchan este lunes hasta la residencia del gobernador del régimen, Freddy Bernal, para manifestar también su rechazo a las desmejoras salariales a las que están siendo sometidos. Fabiola Niño nos trae el reporte a esta hora. Gracias por el contacto. Nosotros frente a la sede de la Federación Venezolana de Maestros. Desde aquí, dentro de poco, va a salir una manifestación que va rumbo a la residencia de gobernadores. Le va a entregar un documento a Freddy Bernal. Esto todo relacionado a la migración que ha hecho el régimen de los maestros estadales a maestros nacionales. Cosa que los hace perder reivindicaciones salariales. Nos acompaña Ildemaru Useche, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Táchira. ¿Qué esperan ustedes con la entrega de este documento? Bueno, este es un paso importante que estamos haciendo los educadores del estado. En primer lugar, vamos a entregar un documento al gobernador para fijar la posición que nos corresponde en defensa de los derechos de los educadores. Y además recordarle al gobernador del estado que él, por constitución, tiene la competencia de salvaguardar los derechos de sus trabajadores. Y, por supuesto, los educadores del estado que han hecho una labor importante durante más de 40, 50 años en las escuelas públicas. Hoy le estamos exigiendo que el traslado que pretende hacer al ministerio de educación es renunciar a sus competencias, pero también de lesionarle los derechos a los trabajadores de la educación. Y hoy, en ese documento, vamos a dejar claramente establecido lo que el magisterio táchirense está exigiendo. Y nosotros no pedimos mucho más de lo que nos corresponde. Y hoy el gobernador del estado tiene la palabra. Tiene que responderle a los maestros. Bueno, muchísimas gracias a Ildemaru Useche, presidente de la Federación de Maestros aquí en el estado Táchira. También los maestros han asegurado que se van a mantener en la calle. Esto, pues, mira a la manifestación que se va a realizar el primero de mayo. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Miami. Mientras tanto, en Carabobo, trabajadores de la empresa hidrológica aseguran que las reiteradas fallas en el suministro de agua son consecuencias de las erradas políticas públicas. Indicaron que en algunas zonas pueden permanecer una semana o hasta un mes sin el servicio. La razón, la falta de insumos para trabajar. Sin uniformes, sin vehículos, sin ninguna medida de protección, sin botas, sin casco, sin nada. Estamos con un salario mínimo. El contrato colectivo totalmente desaparecido. Las tablas con las cuales nosotros tenemos el contrato colectivo totalmente aplanada por la NAPRE. No recibimos ningún tipo de beneficio adicional. Adicional a eso, lamentablemente, cada vez que se nos entrega el beneficio de la bolsa, entonces las autoridades de hidrocentro se dan el tupé de quitársela al trabajador que por equio oye está de reposo, al jubilado que no pudo presentarse. O sea, juegan con el hambre del pueblo, juegan con el hambre de los trabajadores y para ellos parece ser que ellos están en otro país. Ellos sí gozan de la cosa pública, ellos sí la administran, pero para su beneficio. Y en el estado de Lara, operadores turísticos reportaron que ha mermado la visita justamente de turistas como consecuencia de la falta de combustible. Ramón Melli nos trae los detalles. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Esta información la confirmó Freilán Alfonso, quien es miembro del Clúster de Turismo, el cual está ubicado en la población de Sanar en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado de Lara. Una zona que además es conocida como un reconocido atractivo turístico para quienes visitan el estado de Lara y que lamentablemente últimamente se ha visto afectada tras la falla constante en lo que es la prestación del servicio de combustible en las estaciones de servicio. Escuchemos sus declaraciones. Para nosotros, foráneos de la capital, el tema gasolina ha sido muy importante y ha mermado la ocupación. Hemos podido llegar en Sanare, en el municipio, que nosotros llevamos esas estadísticas a través del clúster. Podemos hablar de un 20-22% de ocupación. Bien, parte de las declaraciones de los representantes del sector turístico de la población de Sanare acá en el estado de Lara. Es parte de la información que nosotros tenemos desde el estado de Lara y con esto retornamos al paso nuevamente al estudio de Miami. Mientras tanto, la feligresía católica se reunió en Pampatar este fin de semana para ser testigo de la tradicional bajada del Cristo del Buen Viaje en el estado de Nueva Esparta. Gerardo Gersen nos trae este reporte especial. La bajada del Viejo, como es conocida la imagen en los pueblos de Nueva Esparta, da inicio a las festividades del Cristo del Buen Viaje. Sus devotos se concentraron en los alrededores de su templo para pedir por la salud y el bienestar de sus creyentes. Bueno, una vez más, la feligresía y todo el pueblo de Pampatar está aquí reunido en el santuario del Cristo del Buen Viaje para la bajada de la imagen del Cristo, que para nosotros es lo más grande que tenemos, aparte de la Virgen del Valle. Y bueno, aquí estamos toda la feligresía y todo el pueblo de Pampatar y parte del estado de Nueva Esparta reunidos para esta bajada tan hermosa que hoy da inicio para las festividades de nuestro santo patrono, el Cristo del Buen Viaje de Pampatar. Los lugareños narran que en el siglo XVIII la imagen iba a ser trasladada a Santo Domingo, pero los tripulantes de la embarcación donde iba a ser llevada la imagen la dejaron en Pampatar a causa del mal tiempo. Cuentan además que la bitácora de navegación del barco expresaba que el mar estaba tranquilo y el cielo estaba despejado, pero de repente el tiempo se tornó tormentoso. En ese sentido se dice que el Cristo no quiso irse de la isla de Margarita. Desde entonces, cada año es tradición bajar su imagen para estar cerca de sus devotos. Siempre digo que una de las cosas más hermosas de la fiesta del Cristo es su bajada, porque hay como un reencuentro en el pueblo, se une con esa fe, con esa alegría, con nuestro Cristo, con el Cristo del viaje, el patrón de la goleta del milagro. Como dijera el poeta, nos acota, bueno siempre hasta en el viaje mal. La celebración central del Cristo del Buen Viaje se realizará este próximo 3 de mayo, en donde no solamente habrá actividades religiosas, sino también deportivas y culturales en su honor. Desde el Estado, Nueva Esparta, para BTV Noticias, Gerardo Gersen. Y con este reporte especial nosotros vamos a la segunda pausa. Al regreso mucha más información para ustedes. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.